¡Gracias! 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 La verdad es que tengo ya no como guitarrista que toca bien como un hermano mío a uno mejor guitarrista para mí que haya un pobre aparte de la vida y 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